Voy a contarles señores la historia de mi gabana En las regiones de Arauca fue que empezó a tracalear Después se fue para el Meta para poder continuar Para poder continuar, este no respeta a nadie Lo que le gusta es pelear, se la dejó el florista y no sabe ni cantar Y no sabe ni cantar, ya le quitaron la cola a este pequeño animal Parece una gallineta cuando se mira volar Cuando se mira volar, se mete con todo el mundo, tiene mucha amistad La gabana lo dejó, se fue para otro lugar Se fue para otro lugar, ahora vive en las cantinas tomando pura polar Y oyendo música criolla pero la de Juan Parfán Un saludo allá en Bogotá a mi gran amigo Alfonso Alayón Amante de la música llanera Y sigo con mi golpe recio y hablando de ese animal De ese gaban tracalero, el bicho profesional El bicho profesional Tuve la televisión cantando con caporal Lo llevó Jorge Barón para hacerlo presentar Para hacerlo presentar A los cuatro días se vino allá de la capital Al festival de la cachama, al pueblo de Puerto Gaitán Al pueblo de Puerto Gaitán Pero cuando ahí lo conocen no se pudo presentar Ahí mismo puso problema y se hizo encarcelar Y se hizo encarcelar Luego se fue palbichada a trabajar de mensual Pero no duró ni un mes y tuvo que regresar Y tuvo que regresar Porque en vaino una muchacha de catorce años no más La dejó como un burruco y el suegro lo iba a matar ¡Gracias! Amén.